Por quinta vez será presentado en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir el uso de asbesto. Este producto usado en la fabricación de materiales para la construcción es considerado uno de los principales causantes de cáncer. Él es Luis Roberto Castillo, trabajó durante 25 años en una fábrica de Texas y falleció hace cuatro meses a causa de mesiotelioma, un cáncer producido por el asbesto. Él empezó a enfermarse, se empezó a enfermar, se empezó a enfermar, lo hospitalizaron en la clínica San Carlos, allá le hicieron una cirugía, le sacaron mucho líquido del pulmón, la doctora llamó preocupadísima que si nos podíamos acercar al hospital y nos dijo, qué pena señor Roberto, yo lo operé, no le creí que tuviera cáncer, usted tiene mesotelioma, ese es un cáncer producido por el asbesto, su pulmón está totalmente lleno de asbesto. Ya no podía comer, él se alimentaba por medio de una sonda gástrica que tenía conectada en el estómago, ni siquiera pudo conocer a su última nieta que era el anhelo de él. Luego de la pérdida de Luis Roberto, la preocupación de la familia Castillo es el peligro al que fueron expuestas sin saberlo. A ellos les daban los overoles para llevárselos a la casa para que ellos los lavaran, todas esas fibras están metidas en las casas, la que lavaba era mi mamá. Los doctores dicen que de pronto ahorita en este momento, ya sabiendo que pudo ser producido tanto por el asbesto que inhaló durante casi 20 años que él estuvo lavando los overoles. Como este son muchos los casos de personas afectadas por el asbesto, según el Instituto Nacional de Cancerología, al año se presentan 96 casos de mesotelioma. Por este motivo, la senadora Ana Yablel volverá a radicar el proyecto de ley que busca prohibir el uso del asbesto en la producción de diferentes materiales para la construcción. La prohibición paulatina del asbesto no es una prohibición inmediata, sino que dentro del proyecto siempre se ha contemplado un periodo de transición con el fin de darle a las empresas un tiempo suficiente para que ellos adapten su tecnología a procesos industriales mucho más amigables con el ambiente, pero sobre todo mucho más amigables con la salud. El proyecto ya ha sido presentado en cinco ocasiones. Hoy, el llamado es al Congreso y al Gobierno Nacional para que esta iniciativa prospere. Por parte del Gobierno también puede venir una iniciativa, así como se hizo con el tema del mercurio en nuestro país. El asbesto es mucho más peligroso, así lo ha establecido la OMS y la OIT, y el Gobierno Nacional a través de sus ministerios deberán agatar esos convenios que ha firmado Colombia con estos organismos internacionales.